Antonio Alarcos, candidato número 3 al Congreso por Ciudad Real, aseguraba sentirse muy satisfecho de pertenecer a un partido sin complejos que defiende la unidad de España y todo lo que representa. Defender esta opción política patriótica realmente comprometida con España, con los agricultores, los cazadores, los ganaderos, el mundo rural, con un programa único en toda España y realmente orgulloso de poder defender de una vez con valentía, con ilusión, cosas que salen del corazón y representar a Vox y a Santiago Pascal aquí en este pueblo.